¡G Cloudy, mojo, trajo, mojo a ti! Dale, dale, Corra no, tío ¡Grado, seguro, grado! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Haganos, nogales, ninguno, rápido! Eh, no, tira, no, tira Lo sacamos acá ¡Ech! ¡Abus, no! ¿Le botan? Zip! ¡Te 401, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos cerca. de la vida. ¿Vamos? Venga, venga, venga. ¡Vamos! 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 Gracias, maestro. ¡Au! ¡Au! A ver, ¿qué puede ser el último mundial de Messi? ¡Sí! ¡A mí aguanta una más! ¡Una más, sí, boludo! ¡Oh, qué meno! ¡Aguila! ¡No es! ¡No pasa nada! ¡Bien! 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 Está bien, está bien, está bien. ¡Está caló, está caló! ¡Está caló! ¡Un mamá se aguanta pero va a jugar parado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien!